Yo también tengo familia y se quedará llorando El teniente y los soldados de su acción se arrepentían Torturaron a un buen gaño y eso que no lo sabían Que del avión de la muerte se subieron aquel día Dijo adiós a sus amigos, camaradas de aviación Y después ayer en el cerro se estrelló con el avión El santo, agua y sinalón, grande pueblo les dejó Concedido a un país